¿Tú? ¿Tus órdenes? Bueno, ¿cuántas, Otto? Pues tú eres... ¿Dónde eres originario? Del Fuerte de Sinaloa, soy tríado en Nogales, Sonora. ¿Desde qué? Siempre he dicho que soy de Nogales. Desde la edad de seis años. Este, pues, tú eres un... este luchador reconocido. Aquí eres, este, yo creo que el luchador así que... con el que más nos identificamos aquí en Novales, ¿no? Desde luego. Con todo tu trayectoria, todo esto. Platíqueme un poquito de cuándo inició tu pasión por la lucha libre. Desde muy joven, desde que estaba yendo a la escuela primaria. Incluso me iba, de pinta, a entrenar. Y no me querían entrenar los muchachos porque estaba muy jovencito y les daba miedo a lastimar. Me pedían una carta de mi mamá y de mi papá firmada para... ¿Dónde autorizaban que me podían entrenar? ¿Y a qué edad empezaste? Pues, como unos doce años. Doce años. ¿Y ya más en lo profesional, en las luchas así en la ciudad, a Mateo y eso? Yo empecé, bueno, anduve desde el 68, 70, 75. En el 75 empecé yo ya a raíz de que me corté los dedos, empecé a sonar más, ¿no? Fue como una suerte, ¿no? A ver recortar los dedos. ¿Y cómo fue el accidente de los dedos? Esto fue en técnicas prácticas, en la granja y en la fábrica. ¿En la fábrica? Técnicas gráficas. ¿Qué eran? Hacíamos pantógrafos, ¿no? Para los aviones y todo eso, las búlpulas y todo eso. Ah, ok. Sí, eran truqueladoras, ¿no? Eran máquinas de 10, 12 toneladas cada una. Y, bueno, tuve el accidente ese y la desgracia esa, ¿no? Bueno, por decir así, ¿no? Porque a raíz de eso, pues, empezó a sonar el nombre del monte de Mochicote. Y sonó, sonó, sonó. Tanto que, pues, llegué a ser campeón del mundo, campeón nacional, del Estado de México. Y campeón de tríos, con Chicana, La Fiera. Después fuimos campeones de parejas, La Fiera y yo, que no descansa en La Fierita. O sea, digamos que lo que fue el accidente, ¿podría haber sido un golpe de suerte también para ti? Pues yo lo llamo así. Yo lo llamo así porque a mí, a mí, Don Pedro González, que no descansa, que era el pionero de la lucha libre aquí en Nugares, a mí me llamaban en Meño, Meño Cota. Entonces él me puso Meño, Mochicote, y después le quitó el vino y le digo, no, o sea, quítate el Meño. Y ya me dejó, pero Mochicote. Se pegaba mal. Ya para ese entonces yo ya andaba trabajando con, pues, con el Santo, con Blue Demon, con, con el Playa de Jalisco, Raca Ramírez. Yo me hice, en ese tiempo me hice caballito de pelea de los que venían de México. Entonces ya cuando venía el Santo, con el Día Demon, ya lo traían a su gente. Ya, ¿te puedo irse con los Mochos? Ya, bueno, pues, con el Mocho Lucho. Y así me di a conocer con ellos, me di a conocer en México, ¿no? El Blue Demon, el señor, que no descansa, fue el que me recomendó. Fue mi padrino en México. ¿De verdad? Él, sí. Él fue el que fue a México y les dijo, ¿sabe qué hay un joven allá en Nugares? Así, 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 así. Y luego, luego, al mes de que él se fue de aquí, me mandó, el señor Lutero, me mandó un telegrama. ¿Qué edad tenías por ahí? Tendría unos 26 años, sí, sí, qué edad. Y digamos, ¿qué experiencia tienes ahí del haber este luchado con los grandes, no? Con el... No, pues una satisfacción muy grande porque a mí me tocó la época de oro de la lucha libre. Me tocó... Llevo cuatro décadas en la lucha libre, he luchado con un santo, con el hijo de él, con sus nietos y con los nietos de otros, ¿no? ¿Le conociste debajo de las máscaras a ellos, a todos? Eh, afortunadamente sí, sí, afortunadamente porque no, aunque fueran luchadores, no, bueno, a cualquiera le daban la cara, ¿me entiendes? No, a cualquiera. Ibas y les tocabas al hotel y se ponían la máscara y eran, antes, antes sí eran enmascarados incógnitos, de verdad, antes sí cuidaban. Ahora, ahora, llegan con la máscara, con esa ropa que traen puesta, se meten, al rato se quitan la máscara, salen con la misma ropa que traen puesta y ya no hay, ya no hay esa seriedad que existía antes, ¿no? Y digamos, ¿qué anécdota recordarías, digamos, con, ya sé, con el santo, alguna que te haya marcado? No, pues, hay muchas, este, por ejemplo, ya ves que traía yo el cabello, cuero y así como León, y una vez íbamos a León a luchar y los muchachos de ADN, pregúntale cuánto falta para León ahí, ¿no? Y ya fui y le pregunté yo al chofer cuánto falta para León, y ella, pues, monté al chofer y me dijo, no, pues, la pura cola, ¿no? Esa es una anécdota, otra anécdota con el ángel, este, me acuerdo una vez que íbamos a San Luis Potosí, y el camión se quedó sin freno, y agarramos una, un lugar donde era pura bajada, ¿sí? Sí, pues, este, iba el ángel blanco, el señor, nos decía, no, no, que muy luchadores, pues, ja, 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 ni parece, no, nos íbamos todos, asustados, nerviosos. Y parecían así, también, sí, entonces nos decía él, eh, pues, no, que muy luchadores, que, no, y, pero cuando ya logramos parar el camión, pues, no lo hallábamos, no lo hallábamos, y lo buscábamos, estaba allá atrás del cerro, hincado, rezando, ja, 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 ya empezaba a hacer burla a nosotros, oye, pues, es que, no, que muy luchador, pues, no. ¿Y con quién te gusta luchar más, ayú, con quién, este, eh, con quién aprendiste más de él? Yo, cuando yo me fui de aquí, me llevaban directamente a México, pero un promotor, don Ray, señor Ray Plata, que era un luchador de los antiguos, de los tiempos del santo, era el encargado de la arena coliseo en Guadalajara. Entonces él le dijo, mándale para acá el japonés ese, porque él pensaba que yo era japonés por el nombre de, como había Mashima Ota, había muchos nombres así, Mochopota, él pensaba que era un nombre japonés. No, pues cuál fue su sorpresa cuando me iba viendo, me dice, tú eres el Mochopota, pues sí. Gracias.